Vamos a hablar hoy, un pequeño episodio, de la multitud de episodios en la búsqueda de El Dorado. Sí, señor. El Dorado, aquella legendaria ciudad, o aquel legendario paraje o reino, en donde cundía el oro de tal manera que había un príncipe que en una festividad del año tenía por costumbre hacerse milanesa con polvo de oro, y arrojarse luego a una laguna para desercarse a aquel revestimiento en medio de unas ceremonias un poco absurdas tal vez, pero que servían para demostrar la riqueza que allí sobraba. Entonces, los españoles y los visitantes europeos de toda la haya oían hablar de aquel paraje y armaban expediciones para buscarlo y para hacerse con el oro de aquel lugar. Bueno, fracasaron todos. Uno de los que estaba muy interesado era un amigo de este programa, Sir Walter Raleigh, que era una especie de novio de la reina virgen, de la reina Isabel de Inglaterra, un hombre muy galante, pretendiente de la reina, acaso fallido, que fue el primero en tener el gesto que aparece de nuevo en una propaganda de la televisión, que es el de poner el capote, o sobre todo, sobre un charco de agua para que pase la dama, ¿no? Parece que había un charco, el tipo se sacó el capote, lo puso sobre el charco, e Isabel... Un capote de paño de Flandes recién comprado. Así es, claro. Pisa morena, le habrá dicho, por más colorada que fuese. Pisa con garbo. Bueno, Raleigh estaba muy interesado y estaba planeando su primer viaje a las Indias para buscar el dorado, pero alguien se le adelantó. Y este que se adelantó se llamaba Robert Dudley y le había pedido permiso a la reina Isabel para emprender su expedición. Raleigh se indignó bastante, se presentó en el palacio, pero Isabel lo obligó a esperar que Dudley hiciera su intento. Era el amigo Dudley un hijo ilegítimo del conde de Leicester. Dicen que era un perfecto caballero al modo isabelino, cabalgaba con Don Aguirre, y según la crónica, era famoso por su balanceo en la montura y por ser el primero que enseñó a un perro a apostarse para atajar perdices en las salidas de caza. En aquella gracia se complacían los caballeros al modo isabelino. Tenían movimientos, como explicamos la otra noche aquí, movimientos afectados en el andar, movimientos que se ponían de moda, y el cumplimiento de tales balanceos y la perfección en ese cumplimiento lo llevaban a uno a alcanzar a alcanzar los primeros puestos en las preferencias reales. Dudley fue uno de estos personajes, igual que tiempo después lo sería Brummel, el hermoso Brummel. Nada menos. Y también de Dudley se dice una cosa, bueno, se la repiten sobre muchas personas, que de ahí viene la voz Dundee, por el Dundee del balanceo al caminar. Vaya uno a saber, si no le veo a Ventrobato. Qué sé yo, no. Bien. El relato más completo de la aventura de este hombre en América lo escribió el capitán Wyatt, que era uno de sus hombres. Wyatt consideraba a Dudley el mayor héroe de la caballería y, asimismo, su mejor escudero. Dudley tenía 140 hombres a su cargo y el primer piloto temible, mejor dicho, un primer piloto que era temible y se llamaba Abraham Kendall, había navegado por las Indias con Rake nueve años antes y había participado en la destrucción casa por casa, fíjese qué prolijidad, de la ciudad de Santo Domingo. Kendall no le caía demasiado bien al resto de la tripulación. Se contaba que no consentía que nadie muriese a bordo, porque eso podría traer mala suerte. Entonces, cada vez que alguien se enfermaba o estaba herido, Kendall lo tiraba por la borda para que se muriera en el mar. Dudley llegó con sus hombres al Golfo de Paría, al norte de Venezuela. La primera noche después del desembargo, o mejor todavía del desembarco, ya que habían desembarcado y no habían levantado embargo alguno, temieron un ataque de españoles o de indios o de personas de cualquier nacionalidad. Los sentinelas dieron una alerta. Creían que a lo lejos se acercaban hombres con antorchas encendidas. Sin embargo, se habían encontrado por primera vez con las luciérnagas. Dice el cronista que existía allí cierta especie de mosca que aparecía de noche y que parecían fósforos encendidos. Siempre son curiosas las descripciones de cosas conocidas que alguien ve por primera vez. Totalmente. Ginetes o luciérnagas. Una inocencia que aparece como poética. Luego de recorrer lo que sería luego la Guayana, Dudley capturó a un indio que hablaba español y que se hacía llamar Baltasar. Le preguntaron por el dorado. Primero no quiso hablar, pero luego lo amenazaron de muerte y Baltasar accedió a llevarlos. Se inició así una marcha, como siempre en estas historias espantosas. Quien ha oído una de estas historias las ha oído todas. Así que si alguno quiere retirarse puede hacerlo. En determinado momento estaban viajando a través de un riachuelo obstruido con árboles caídos y detritos vegetales que son los peores. Baltasar se ofreció a correr algunos obstáculos y cuando estuvo a cierta distancia salió rajando en medio de la espesura. Bueno, entonces el objetivo dejó de ser la búsqueda del dorado y pasó a ser la búsqueda de algún camino que lo salvara. Por suerte encontraron a otro indio pero no le sirvió de nada. Se limitaba este hombre a señalar y a decir paracoa. Intentaba mostrarles el camino de vuelta hacia el mar al golfo pero no le hicieron caso. Lodling y sus hombres anduvieron dos meses en medio de la selva comiendo raíces y bebiendo agua de cocos. Lo único que hicieron bueno, lo que hicieron fue realmente sensato según veo aquí. Fue buscar riachos seguir la dirección de sus aguas hasta desembocaduras mayores y así consiguieron llegar hasta una corriente grande que los devolvió al Golfo de Paría. ¿Cómo se hace para llegar al mar? Sí, claro. Se sigue la corriente se sigue la dirección de las corrientes hasta encontrar alguna que te lleve hacia el mar. Cuando llegaron a donde habían dejado a los barcos vieron a otro que era de Plymouth. Su llegada unos días antes envalentonó a Dudley y tentó a los recién llegados a una nueva expedición. La verdad es que no puede pensarse más que en la creencia fervorosa de una ciudad dorada para explicar las ganas de volver a salir después de estar a punto de morir en la selva, ¿no? Y hay que pensar también en la degradación que podía sufrir un noble si regresaba después de haber fracasado. Así que salieron de nuevo otra vez y no sirvió de nada. Se encontraron con cuatro indios y lo mismo que Baltasar lo llevaron hasta un determinado punto huyeron y lo dejaron a la deriva en medio de la espesura pero esta vez habían tomado precauciones habían establecido postas por lo que no llegaron a perderse y pudieron regresar al Golfo para volver a Inglaterra. Para no perder el favor real Robert Dudley llegó a una conclusión que podía sostenerlo en la corte. su expedición había tenido éxito en un sentido. Dijo haber comprobado que el dorado no existía. Es decir ¿cómo comprobar que algo no existe? Según la mente de Dudley buscarlo durante un tiempo sostenido y no encontrarlo. Lo conozco ese Dudley. Es curioso pero esa metodología es la más la más usual para demostrar que algo no existe alguien lo busca mucho mucho incluso ya cuando cuando se ha convencido de que no existe lo busca con ganas de no encontrarlo. es una forma que muchos intelectuales tienen de buscar cosas. Totalmente. Y bueno finalmente deciden no está claro bien en qué punto un intelectual decide que algo que ha buscado mucho no existe. Un día se levanta con la montura aladeada y dice el dorado no existe y vuelve a Inglaterra. pero no le creyeron eso es lo malo con algunos cortes poperianas que reclaman algo más para una demostración. claro para el reino la única comprobación válida es la de que algo existe. No se puede si el reino ya decidió que son intelectuales pero en el otro sentido. Así como para Dudley la única comprobación posible es la de que algo que él no encuentra no existe la única comprobación posible para la corte es que algo que ellos buscan tiene que existir. entonces la existencia y ocupación de la ciudad de oro es la única comprobación válida. Entonces no haber encontrado nada agrió la vida de nobleza de Dudley cuando regresó a Inglaterra fue rechazado en la corte por ineficaz así es la ciencia y se exilió a Italia esto produjo mucha alegría en el corazón del otro noble que era Walter Raleigh y inició el viaje Raleigh viaje que conduciría a las mismas conclusiones de Dudley Dudley utilizó en Italia los honores que le habían negado en Inglaterra se hizo católico además para mejor defender sus argumentos y perseguidor de cuantos herejes ingleses pudo encontrar con los años formó parte de la nobleza italiana y ofreció su lealtad únicamente a Florencia escribió obras de navegación publicadas en Italia cuando tenía 72 años y estaban dedicadas al gran duque de Toscana esta dedicatoria se repitió en el mapa de la Guayana adornada con barcos e indios desnudos con los topónimos en italiano y Daldi murió en Italia a la espera de que nadie encontrara el dorado claro si alguien lo encontraba sería un argumento muy fuerte en contra de su demostración eso es lo malo que tiene la demostración por no hallazgo claro la demostración de no existencia por no hallazgo se derrumba fácilmente con un hallazgo siempre y entonces cada vez que llegaban noticias de algún nuevo desastre de una expedición ofrecía un baile y un banquete para festejar que no se certificara su ineficacia hay mucha gente como él es curioso igual porque creo que era en la época de Voltaire cuando alguien oponía un argumento hacia la corona y decían bueno cómo no darle la razón al rey sobre todo por las 200 legiones de tipo que me pueden crucificar no es cierto pero es la única forma es muy feo el ejemplo de Daldi es muy feo el ejemplo de Daldi y en principio tratando de seducir a la reina porque si había una cosa heroica más que andar en la selva amazónica y por América a la altura de Venezuela era seducir a Isabel la primera que era más linda que justamente que andar en la selva de noche tengo para mí que igual hay algunas cosas como la existencia de algunos grupos chipchas ahí cerca de la zona del Titicaca si no me equivoco que hacían la ceremonia esta de embadurnarse de oro y zambujirse al agua lo cual no demostraba tampoco la existencia del dorado pero si somos un poco más exigentes Alejandro no es necesario tanto oro tampoco tampoco justamente además polvo de oro aquello que se saca cuando uno va está haciendo las porquerías de brazaletes y cosas así lo que sobra del oro y no necesariamente era todo oro además como aprendieron los monjes medievales después pero digo quizás si uno piensa en lo que es lo que hoy se llama el oro de los incas en Lima y en Bogotá esos dos museos maravillosos algo había del dorado era toda América del Sur el dorado de algún modo y bien que lo encontraron los españoles y los británicos y la saquearon a rajatabla ya lo habían encontrado ya lo habían encontrado ya lo estaban usando y estaban haciendo de eso justamente esta forma estúpida de capitalismo financiero de la corona española que los convirtió en un país de América Latina pero teniendo todo el oro del mundo incluso de América Latina pero estaba pensando también además de la dura suerte y el oscuro destino de los conversos que esta cuestión de dar consejos cuando está partiendo otro a la vuelta de una expedición que uno ha hecho es cosa mala en general porque está bien dar cierto tipo de consejos por ejemplo que se yo no te olvides del pago si te vas para la ciudad está bien que uno recuerde de donde salió alguna vez por si llega a tener un destino más trascendente en cambio esta cosa de decir mira no vas a encontrar nada mira te va a ir mal mira los indios son malos digo es sobre todo una especie de gesto mezcla de soberbia y de mezquindad de soberbia por suponer que la experiencia de uno es legítima para todos los demás lo cual ya es estúpido y de mezquindad porque no cuenta con la posibilidad de la fortuna por un lado que lo podía asistir a cualquiera de los sucesores de darle y tampoco con la inteligencia o los sentimientos de la persona que está yendo después que uno y que muy probablemente descubra otro lugar y esto no es solo válido Alejandro para los viajes para las expediciones ya sea el dorado o el polo sino también para otros destinos hemos visto muchas veces a lo largo de nuestras vidas aquellos que dicen mira no te enamores o mira hace cualquier cosa o tal otra digo como si la experiencia de uno sirviera para alguna otra cosa que para hacer que uno haga de su vida lo que bueno lo que pudiere de buena manera de modo tal que quizás lo más rescatable de esto es pensar en aquellas personas que a diferencia de Dudley cuando están frente a algún viajero tienen una sola frase que es algo así como buen viaje o buena suerte y dejar que después vaya en busca de su propio destino el que está partiendo eso es lo mejor que se le puede otorgar al que se va cubre lo gehad y la misma que se va y el que se va el